Segundo bloque de semanario UNLP, vos nos podés seguir en todas nuestras redes con arroba tv universidad. Y ahora nos vamos para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo porque te vamos a ir mostrando en el transcurso de los distintos programas los proyectos de carrera de los distintos estudiantes. Vamos a agradecer a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo porque es una producción íntegramente realizada por ellos. Lo vemos. Mi nombre es Juliana Mondinelli. Mi proyecto era un aeropuerto, el aeropuerto de La Plata. Surgió a partir de una genealogía de nuestros proyectos en toda la carrera. Proyectos propios desde primero hasta sexto, que era como un análisis de cada uno de los proyectos en los que veíamos temas recurrentes o ausentes que por ahí inconscientemente los volvíamos abordar. Y a partir de eso surgió un tema y ese tema era como el tema de investigación a partir del cual surgió el proyecto del aeropuerto. Solamente tenía que tener dos vuelos, o sea, que sea para vuelo internacional, nacional, con ocho vuelos simultáneos. Es como el acondicionante del tamaño del aeropuerto. Tuvimos un apoyo en realidad de ingenieros aeronáuticos, pero eso fue parte del taller, que nos ayudó un montón. El trabajo de Juliana desarrolló un proceso bastante metódico y muy sumamente detallado de lo producido a lo largo de su carrera, de la cursada de los años anteriores. El proyecto es un aeropuerto donde en realidad la problemática de los flujos y de la superposición de flujos y circulaciones es un tema bastante específico. La particularidad de este proyecto es que la forma y la extensión del aeropuerto no se definen como una totalidad y controlando absolutamente todas las cuestiones formales del trabajo, sino que en realidad se define y se constituye parte a parte. A mí lo que me aportó la facultad y todo, qué sé yo, creo que falta como la parte esa de salir a la calle y empezar a tratar con la gente, los clientes y esas cosas. Pero bueno, es algo que la facultad no, como que le excede un poco. Pero después en todo, creo que la formación nuestra es bastante completa. Y nuestra universidad estuvo recordando lo que pasó el 24 de marzo de 1976, repudió aquel golpe de estado cívico-militar que se perpetró aquí en nuestra República Argentina con una serie de actividades en las llamadas MES de la Memoria. Vamos a compartir ahora esta primera parte con algunas de las actividades que se realizaron desde esta Casa de Altos Estudios. Esta es la quinta edición del programa MES de la Memoria en la UNLP, que procura ser un momento de construcción de memoria, un momento de encuentro, un momento de reflexión en torno de los 43 años del golpe cívico-militar eclesiástico en nuestro país, que nos parece sustantivo en el actual tiempo histórico poder fortalecer este ejercicio de memoria y este horizonte de derechos humanos. En este lugar mis hijos aprendieron a ser libres, en este lugar hicieron teatro para ser libres, en este lugar se educaron, se formaron, estudiaron desde el jardín de infancia. Así que nada, es un lugar que amo. Acá mis hijos fueron felices y aprendieron todo lo que hicieron después. Si no guardamos la memoria de lo ocurrido cometemos el error de poder volver a reeditar, a no valorar la institucionalidad que nos costó tantos años de esfuerzo y tanta sangre. Y por otra parte siempre estamos detrás de la verdad y esperamos la justicia. La Plata en general ha sido una ciudad muy castigada en el sentido, es un movimiento universitario y por eso todos los estamentos de la universidad tienen que estar muy alineados en el sentido de entender que el ataque de la dictadura ha sido un ataque también a la institución universitaria y que quienes han formado parte de la institución universitaria de manera cómplice no deben formar parte de los estamentos universitarios. Para la memoria, la verdad y la justicia no hay día, ni horario, ni momento. Es siempre. Siempre hay que tener memoria, verdad y justicia. Estamos hablando sobre las investigaciones, en este caso de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ya vimos la primera parte del informe sobre el abigeato, el hurto de ganado, pero hay más información. Exactamente, el hurto de ganado y el abigeato es una problemática, como decíamos, que atraviesa toda la ciudad de La Plata. Pero te voy a contar cómo funciona el sistema del IGBED con el convenio que firmó la provincia de Buenos Aires. Este es un convenio que firmó a través del Ministerio de Justicia y Seguridad donde el Instituto de Genética Veterinaria toma las muestras donde ocurrió el hurto del ganado. Puede ser en el campo, en un camión, por si fue un ataque en la ruta. Esas muestras son llevadas a un banco de datos que son cotejadas con las denuncias posteriormente realizadas en carnicerías por la venta ilegal de carne. Esto incluye a varias partes de la sociedad en el convenio, al Ministerio de Justicia y Seguridad, quienes son los que centralizan la información, al IGBED, que es el quien toma las muestras y las compara, y también al Laboratorio de Informática, quien es el que le ha dado la plataforma de sistematización. Exactamente. Este proyecto del IGBED también, bueno, tiene varias cuestiones que son positivas para el convenio. La primera es identificar todo lo que tiene que ver con el delito. Y la segunda es también comparar las muestras para tener un control sobre la higiene y en las condiciones de la carne que está vendida. Así que si te parece compartimos la segunda parte del informe sobre esto, avijeato, así se dice, hurto de ganado, más fácil. Lo vemos. Normalmente cuando ocurre un robo de ganado, que es un hecho bastante común en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país, se faena ilegalmente uno o más animales, generalmente durante la noche. Los ladrones se llevan la carne y quedan algún resto del animal fainado. De una vez que se hace la denuncia, que el propietario hace la denuncia y el Poder Judicial hace la investigación, decomisan, por un lado tienen las muestras de los restos en el campo y por otro lado tienen las muestras que le secuestran a los sospechosos. Nuestra tarea es determinar los perfiles genéticos de las dos muestras, lo que serían las evidencias y las referencias, y compararlos para ver si hay coincidencia en los perfiles genéticos y por lo tanto las dos muestras pertenecen al animal y poder de esta forma aportar una evidencia concreta para la resolución del caso. Y ahora nos vamos para la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad porque llegó el momento de Te lo digo en 5. Fuimos a preguntar para qué sirven las estadísticas. Mirá. Hoy en día nos bombardean con datos tanto en la televisión como en la web y es importante saber estadísticas para poder discernir si esos datos son decisivos o no para nuestro interés. Nos dan información en la televisión sobre cómo va a estar el tiempo, sobre cómo se comporta nuestro salario con respecto al de la población general, cómo va cambiando nuestro nivel de vida, la mortalidad infantil, el desempleo. Las estadísticas están presentes todo el tiempo en nuestra vida. Es por eso que todo el tiempo nos bombardean con esta información y es necesario poder saber qué tan bueno es el resultado o no. Hoy en día en las ciencias aplicadas como la medicina, biología, psiquiatría, las bases de datos se obtienen de manera frecuente y la estadística permite obtener resultados relevantes y certeros sobre esas áreas en cuestión. Como herramienta para estas áreas para poder obtener resultados y es importante el trabajo interdisciplinario entre matemáticos y personas de otras áreas. Estudia métodos que pueden analizar muestras con datos atípicos, es decir, datos que no se comportan como deberían comportarse el resto de los datos. Estudia métodos que pueden analizar muestras con datos atípicos, es decir, datos que no se comportan como deberían comportarse el resto de los datos. Estudia métodos que pueden analizar muestras con datos de todo el tiempo global enました arquitecto se magnifica el resto de datos. Estudia métodos que pueden analizar muestras con datos de lo que queremos analizar. Estudioeye結果, indicando el contenido de datos de lo que queremos poder obtenerlean octubre upon caveat fines de Snydera para debil y aplicar esta modalidad científica y el resultado mantenimiento profesional aliado también constante. Y ahora llega un datazo sobre el comedor universitario porque la universidad tiene varias sedes de este comedor. Vos por 30 pesos podés acceder a un menú muy rico y nutritivo. Y la novedad es que ya hay un turno noche de nuestro comedor y además un menú para celíacos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede cocinar y bueno, te aligeran mucho los tiempos. A mí, en mi opinión, es accesible. Me conviene que yo tengo dos horas libres. Entonces, tenés tiempo de juntos turnos que me ayuda bastante bien. La comida que ofrece me parece muy buena. Por ahí, el turno noche yo lo extendería hasta las 8. Pero, la verdad que muy bueno. Y también las comidas que ofrecen son muy variadas, los menús. Y muy rico también. Lo que ofrece está bueno, copado para el resto de mis compañeros. Creo que está bueno. Es accesible para todos y una gran ayuda. y también está bueno para los celíacos. Está bueno. Pero, me gustaría que también un menú para las personas que son vegetarianas o veganas. Porque, también es... O sea, para mí me cuesta preparar un menú, traerlo acá. Y... Tengo... O sea, las opciones por ahí es una ensalada y... Estoy todo el día de la facultad y después tengo hambre. Y ahora nos vamos para la Facultad de Ingeniería porque se realizó el quinto encuentro depórtico. Ciencia, ficción y tecnología en nuestra universidad. Estuvimos hablando con Juana Gallego para que nos cuente sobre la temática de este año que fue diversidad. Contamos con un grupo de locos y decidimos organizar esto que ya es su quinta edición. Y, bueno, ¿por qué en la Facultad de Ingeniería? Que siempre me preguntan. Nosotros vemos una relación directa entre la ciencia ficción y la tecnología de punta o la ciencia de punta. Entonces, para nosotros es súper normal porque todo el mundo nos pregunta eso que esté en Ingeniería. Pero ya Pórtico se replicó en otras facultades de otras ciudades en letras en, digamos, en distintas universidades con otras orientaciones. Así que, bueno, eso es un poco el inicio. Tratamos de abarcar todos los aspectos y, por supuesto, invitamos a todo el mundo que sume las diversidades que quieran. Eso es una invitación a que vengan vestidos como tengan ganas o se expresen como tengan ganas. Vamos a compartir la sección Pequeñas cosas, grandes historias y entender cómo un elemento puede cambiar la vida de las personas. Es el caso de Sergio que está en el Museo de Anatomía y lo vamos a conocer. Soy Sergio Malter. Esta pinza y este destilete marcaron mi historia. Esta pinza y este destilete los adquirí hace 10 años cuando ingresé en la Cátedra de Anatomía. Ingresé como ayudante alumno y ahora soy el coordinador de las actividades de este museo. La pinza y el destilete se utilizan para disecar. Son las primeras herramientas que adquirimos y aprendemos a utilizar. La primera, la pinza para traccionar y la segunda el destilete para ir separando por planos sin dañar el resto de los tejidos ya que el bisturí puede seccionar algún segmento. En el Museo de Anatomía de la Universidad Nacional de La Plata realizamos actividades conjuntas con otras facultades. Compartimos con la comunidad las actividades que realizamos puertas adentro de la cátedra en la noche de los museos. Como así también recibimos escuelas. Es importante tener un museo a fin de utilizarlo como herramienta y crear un vínculo con la sociedad para invitarla a formar parte del ámbito universitario. Uno de mis anhelos es poder llevar el material del museo a las escuelas del interior de la provincia de manera tal que podamos complementar sus estudios en el nivel secundario. Todavía recuerdo el primer colegio que recibimos. Una de sus alumnas a partir de esta visita decidió estudiar la carrera y hoy día forma parte del cuerpo de ayudantes alumnos. hay pequeñas cosas que te cambian la vida. Acordate de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba tv universidad nos vamos a un pequeño corte pero no te muevas de ahí porque ya volvemos con semanario UNLP y todo lo que sucede en nuestra universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!